Música He buscado mil palabras para definirte Y llegué a la conclusión que tal vez no existe Pues ninguna se me hace suficiente Es que tú eres todo y todo es poco, eres más que mi fuerte Soy feliz y es por ti La verdad sin ti yo me sentía incompleta Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti que sonrió así de la nada Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abracé sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida El no sé que tienes tú que tanto me fascina Eres tú, mi mayor alegría Te encontré cuando no sabía que te buscaba Llegaste cuando no sabía que te esperaba Fue por ti, mi mayor alegría Fue por ti que sonrió así de la nada Y aumentaron mis latidos de la noche a la mañana Te abracé sin saber que no me soltarías Te besé sin saber que tú me besarías Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida El no sé que tienes tú que tanto me fascina Eres tú, mi mayor alegría Teoo, mi mayor alegría Pecabar